Se agudiza la situación en el municipio de Marcovia. Los casos de coronavirus van en aumento. Las muertes y los contagios van de manera masiva, según las atenciones brindadas en el Centro de Salud de Monjaraz. Pues en Marcovia sigue la incidencia elevada de casos por COVID-19. Entonces se está trabajando arduamente, pues está trabajando constantemente el triaje en abordaje de estos pacientes y también nosotros pues en el Centro de Salud de Monjaraz, cuando llegan casos con problemas respiratorios o pechosos de COVID, pues igual también se les da el abordaje y el manejo requerido. ¿Cuántos a diario? En promedio de 10, 12 pacientes diarios. Están reportando en telegrama semanal entre 60 y 70 pacientes por COVID en el municipio. Y eso pues es alarmante, porque los casos que se captan son por llegada espontánea a los establecimientos, en este caso al triaje o al Centro de Salud de Monjaraz. Que si se haría una búsqueda activa, sería mayor la incidencia de casos. Entonces la situación pues es de llamar a la conciencia de la población de que mantengamos siempre, a pesar de que se está avanzando mucho en lo que es la vacunación contra la COVID-19, pues no tenemos que confiarnos ni bajar la guardia, siempre mantener lo que es el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el uso de gel, alcohol o lavado de manos. ¿En qué condiciones llegan, doctor, los pacientes? Pues muchos llegan ya en estado ya en grave de la enfermedad, los cuales pues a veces tienen que ya referirse inmediatamente a lo que es la sala COVID del hospital para su manejo ya hospitalario. La jornada de vacunación no ha podido disminuir la cantidad de los casos en la zona, sumado a ello la irresponsabilidad de la población en asistir a vacunarse. Sí, se ha estado vacunando. Ahorita tuvimos un apoyo por parte de la región de salud de Choluteca con la aplicación de 7.000 dosis, en las cuales ellos nos apoyaron tanto también con personal, 6 enfermeras y 2 licenciadas, más el personal que tenemos nosotros allá en los diferentes establecimientos. Se ha hecho una campaña masiva de vacunación contra la COVID-19. ¿Cuántos ya van vacunados con primeras dosis? Ya van más de 11.000 personas con primeras dosis y ya más bien estas semanas están ya aplicando segunda dosis, inclusive hoy en eso se está. ¿Hoy dónde están vacunando, doctor? Está en Monjaraz y Guapinol, aplicando de segunda dosis. ¿Moderna y Pfizer? Moderna y Pfizer se está vacunando primera dosis a embarazadas. ¿Cómo está el tema de las embarazadas en el municipio? Pues ha estado bien porque se hizo una programación donde la licenciada Nímeco, el licenciado Mauricio y las diferentes enfermeras están yendo a un sitio cada día. Entonces están rotando y van aplicando la vacuna Pfizer a las embarazadas, se citan un determinado día y ese día se aplica, ha estado bien ordenado, bien organizado. Ahora, Marcovia supera a varios municipios del departamento de Choluteca ante la incidencia que se está teniendo en la enfermedad. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.